Aplausos 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 de la humanidad porque me dijo los pasos así dejando de llevar conmigo y si creces el pueblo es la emoción y el cansaje de los falsos profetas de tu interior y por fin abriste tu cabeza sin cielos no esperas sin nada y la esperas y la esperas y hoy no entendiste mejor ojalá con tiempo lo piensas cierto y lo hago porque no hay nada mejor ya no hay nada mejor sin fueras sin miedo pidiendo momentos que exista el tiempo el atras del sol ya no hay nada no hay nada Hasta la raíz Me perdiste en ese mundo Lo duro no dejas salir Te lo dije una de mil veces Pero insistís La verdad fue sin que así Te cuidaste si vas a sentir Y por si la viste Ponga a veces a otros hicieron Al ver a tu carajo La esperanza Y en otro momento No es que vive mejor Toda la tiempo No pienso en cierto No hago por qué No hagas a mi amor Ya no hay nada mejor Se pula sin miedo No estoy rindiendo el momento Que existo riendo La verdad es el sol La verdad es el sol La verdad es el sol No, 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 no No, 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 no No, 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 no